¡Ey! 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 Mi amor no te vayas a ir por favor ¿Ya cómo dices? ¿Sabes? Espérate No te vayas ahora No te vayas a ir por favor No te vayas a ir por favor Escúchame Escúchame Lo tenemos que hablar Mi amor Porque yo Sin amor, sin amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Por volver a sentir, tu cuerpo junto a mí, sentirte otra vez, entre mis brazos, mujer Junto a mí, junto a mí, tú no ves que si no está bien